Este es lo que yo llamo, un maraño con fuerza, amiguita, un pepillo, y entonces, a su llazo. Este es lo que yo llamo. 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Eso es un miércoles lleno, ¿ok? Y lo viene la vela siempre, ¿ok? Nos vemos, el show. Bueno, señoras y señores, como les iba diciendo, estamos con Jochi Hernández, una figura, muy buena representación de la República Dominicana.